Bueno, ¿se vio un partido para empezar a mostrarle a la gente la mejoría de Belgrano? Sí, partido lindo, partido de local, que sabemos que la gente va a acompañar, así que intentaremos del primer minuto acorralar al rival en su arco. ¿Se vio una mejoría en Belgrano importante o una mejoría, para no ilusionar tanto? No, lo dijimos en el cierre del torneo pasado, teníamos que hacer una buena pretemporada, que la hicimos, y ahora hay que ir partido a partido. Sabemos que en San Juan dimos una muestra de carácter linda, que el partido podría haber terminado con un resultado más abultado, y bueno, ahora hay que ratificarlo acá en casa, que es importante. Eso de cuatro defensores centrales, de tres volantes centrales, es como que el equipo se empezó a acomodar un poco mejor también, me da la sensación. Sí, estamos bien, creo que estamos bien todos, y eso es importante, tanto los chicos que nos toca jugar, como los que no les está tocando ahora, estamos todos preparados para hacerlo, y sí, creo que estamos más sólidos, y bueno, intentaremos seguir por ese camino. El equipo es como que mejoró, más allá de lo físico, me parece, en lo anímico, en este arranque. Sí, sí, sabíamos que el semestre pasado no fue lo que esperábamos, y había que darle una vuelta de rosca a esto en todo sentido. Yo lo dije en diciembre, que teníamos que venir con otra cabeza, teníamos que venir preparados para enfrentar 15 finales, y lo estamos asumiendo de esa manera, así que el domingo tenemos que ser protagonistas y quedarnos con los tres puntos acá. ¿La ansiedad de la gente la manejamos de alguna forma en especial? No, sabemos que la gente vaya en el estadio, que va a ir con ganas de ver al equipo con actitud, que vaya al frente, con entusiasmo, y nada, nosotros dentro de la cancha vamos a tratar de estar tranquilos, pero jugar con esa dinámica y con esa presión que tuvimos en San Juan. ¿Te acomodaste al juego con cuatro centrales? Sí, sí, creo que normal, es algo habitual, Amione y Nacho si bien son centrales pueden pasar al ataque tranquilamente, tienen buena técnica, entonces, nada, trataremos, como te digo, el domingo de meter mucha presión, de meter mucha gente en ataque, más allá de lo que decís vos, de los cuatro centrales y ganar el partido. ¿Esto significa jugar un poquito más cerca de la mitad de la cancha todos, ustedes y los volantes? Sí, como lo hicimos en San Juan, es la premisa, tenemos que tratar de tener la línea bien adelante, por eso te decía, más allá de que hay cuatro centrales, en San Juan por momentos se vio al equipo apretando de mitad de cancha para adelante y eso es importantísimo, tratar de no dejar espacio entre los volantes y los defensores y entre los volantes y los delanteros. Ser un equipo compacto, que eso es lo que buscamos, creo que en San Juan se vio y hay que ratificarlo acá en casa. ¿Se hace más fácil que los laterales sean marcadores centrales y tengan el oficio como para que entiendan a los que están en la posición de marcador central? Sí, son, como te digo, son muy buenos marcadores, son muy buenos defensores los dos, tanto Nacho como Cata tienen muy buenos duelos individuales, pero también son jugadores que a la hora de pasar al ataque son buenos técnicamente, se pueden asociar con los volantes y nada, creo que de a poco vamos encontrando la solidez que queríamos. El hecho de que seas jugador casi en todos los partidos de pretemporada con la misma defensa es un plus, ¿no?, a la hora de ahora arrancar el torneo. Sí, sí, venimos con ritmo, nos conocemos, tenemos la confianza como para si tiene que haber un grito de más o una indicación, lo puede hacer cualquiera de los cuatro o mismo Riga, y entonces eso está bueno, ayuda a que haya confianza y esperemos seguir así. ¿Quién es el coordenador de defensa? No, todo, todo tomamos esa responsabilidad, obviamente que Riga es el último hombre y nosotros con Novi tenemos que tratar de tomar esa voz de mando y tratar de que el equipo siempre esté bien parado, pero tranquilamente lo puede hacer cualquiera porque estamos todos en condiciones. ¿Hay algún cuidado especial con Agropecuario? No, ya lo vimos, hoy estuvimos viendo un rato de los videos que nos mostró Ricardo, ayer también planificamos el partido, sabemos que juegan bien, que intentan salir jugando, que tienen medio campista con mucha técnica y bueno, Comachi es un delantero que va toda y a Matías de Federico, lo conozco, Huracán tiene una calidad bárbara, así que hay que tratarlo de no dejar jugar. ¿Cuánto influyó en lo anímico de la victoria, teniendo en cuenta que la primera parte del torneo costó bastante poder cerrar los partidos? Era fundamental, era fundamental, nosotros sabíamos que en San Juan teníamos que ganar, nos mentalizamos así toda la pretemporada, desde el primer día, sabiendo que cada partido para nosotros es una final y lo vamos a encarar así. Más allá de los resultados que se puedan dar, que esperemos que sean muchas victorias consecutivas, Belgrano tiene que dejar una imagen en la cancha de un equipo compacto, de un equipo duro, de un equipo que batalla hasta el final y vamos por ese camino. ¿Qué pasó en la última jugada con San Juan? ¿Esa pelota que todo el mundo pensó entró, se hubiera venido abajo anémicamente quizá el plantel? Sí, bueno, también te puedo decir que si hubiésemos metido la 5 o 6 clara que tuvimos, estábamos hablando de otra cosa. O sea que si lo mirás de un lado tuvimos fortuna y si mirás los 90 minutos tuvieron fortuna ellos, porque nosotros erramos varios mano a mano, que no lo pudimos terminar el partido. Quizá lo que más tuvimos el semestre pasado que fue gol, nos costó en este partido, pero es normal y como decís vos, al final tuvimos esa cuota de suerte que la pelota no entró y nos pudimos traer los 3 puntos que fue lo más justo. Creo que también en definitiva el trabajo defensivo fue importante porque creo, si no me equivoco, dos cegadas, nomás tuvo San Martín y San Juan en todos los 90 minutos, ¿no? Sí, creo que tuvieron una media vuelta que sacó Riga una pelota bárbara y esa que decís vos, después fueron todos remates de afuera sin mucho peligro. Pero se fue haciendo habitual en los partidos de pretemporada eso, que nos generaban pocas situaciones y eso está bueno. Bueno, nosotros sabemos que fallamos el semestre pasado, nos hicimos cargo y estamos tomando la responsabilidad de que si el equipo termina con el arco en cero, seguramente vamos a ganar mucho partido porque tenemos jugadores de mitad de cancha para adelante que hacen diferencia. Teniendo en cuenta lo que se ve, lo que se vio en el semestre pasado, y lo que dijo Caruso, que muchos jugadores van a cambiar esos cuestionamientos, críticas, silbidos y algunos insultos por aplausos. ¿En qué situación se ven los jugadores en ese sentido? ¿Tienen como una obligación extra por los dichos del técnico o por el requerimiento de la gente? No, él desde el momento que llegó acá nos dio la confianza total a todos. Vino muy predispuesto a trabajar y a levantarnos lo anímico que no estábamos bien. Obviamente que nosotros sabemos que tenemos que demostrar, que tenemos que ir partido a partido. Creo que de que llegó Ricardo con Mitre y con estudiantes se vio un belgrano batallador, sólido, y con San Juan después de una pretemporada buena creo que hicimos un gran trabajo. Entonces esto es partido a partido, estamos en una institución que requiere entrega a los 90-95 minutos, y bueno, trataremos de que la gente se vaya todos los fines de semana contenta a la casa y poder terminar peleando torneo.